La Mexicana Universal Soy ese viajero que va por el camino Marchas y veredas buscando su destino Del Acuario del Mundo y los paisajes más bellos Baja California Sur De la Tierra de los Dinosaurios, Coahuila Donde habita el Dios del Fuego, Colima De la Tierra del Jaguar y el Triángulo del Sol, Guerrero Tierra de Tequila, el Mariachi, la Charrería, Jalisco Del Alma de México, Michoacán De la Tierra de las Montañas, Nuevo León Con magia de alegría y alegría de mezcal Oaxaca México, México Te llevo en el corazón Con la alegría del mariachi Me brota la inspiración México, México De la Tierra de los Dinosaurios, Coahuila, Jalisco De la Tierra de los Dinosaurios, Coahuila, Jalisco De la Tierra de los Dinosaurios, Coahuila, Jalisco Rostro de Cantera y Corazón de Plata, Zacatecas Con las cosas bellas me quedo en tu seno Cosando tus bregones te canta el viajero México, México Te llevo en el corazón Buenas tardes a toda la gente hermosa Bienvenidos a este fabuloso escenario de Mexicana Universal Qué bonito público nos acompaña en el foro Muchas gracias al público que está en casa Todo lo que hacemos, lo hacemos para divertirlos Con todo nuestro amor y con toda nuestra dedicación Y esta tarde va a estar buenísima Eugenio Derbez consintió a las reinas de belleza Y les dio consejos para que no se desanimen en su reinado Hoy 16 reinas de belleza Continúan en la pelea por la corona De las cuatro sentenciadas de esta gala Ustedes votaron para salvar a una de ellas Y los jueces van a votar más adelante para salvar a otra Y bueno Hoy dos señoritas saldrán Y no podrán ir a Miss Universo 2018 Y como en esta gala todo es legal Por favor vamos a darle la bienvenida al corredor público Mauricio Oropesa Le recuerdo quiénes son las sentenciadas Baja California Sur Juliana Martínez Nuevo León Andrea Merodio Sinaloa Marieli Leal Y Yucatán Y Yucatán Ana Paola de Am Dos de ellas Van a regresar después de esta gala a su casa Ahora por favor Vamos a darle la bienvenida A los encargados de decidir Que está bien Que está mal Ellos son Nuestros feroces jueces Por favor vamos a darles un aplauso A Penélope Michaca Rebeca de Alba Y David Salomón Rebeca querida Queremos saber Cómo sigues después del accidente de la gala pasada Cómo estás Quiero agradecerle a todo el público A mis compañeros jurados A la producción Porque además de preocuparse Estuvieron pendientes Y bueno una caída así Más allá de causar burla Ha causado pues no sé Mucho cariño y mucha empatía Gracias a todos A las chicas también Y muy bien Entera Con mucho entusiasmo De esta tercera gala Gracias Por favor Vamos a darle un aplauso Para esta mexicana universal Bueno a mí ya no me aplaudan Y para los que no fueron testigos de esta caída Vamos a recordar lo que se vio En las redes sociales y en televisión Vamos a verlo Le quiero decir a todo el público Ánimo Que todo está perfecto Que no me van a eliminar tan fácil En esta competencia Que aquí está una mexicana universal Háganse para atrás Háganse para atrás Estoy bien Estoy todo bien Soy una mexicana universal Que no le duelen ese tipo de cosas Venga Gracias público Gracias Ay quedó poquito manchado Y aguas ¿Por qué no dijeron Que había una alberca en el escenario? No manchado No manchado Señorita Rebeca ¿Sí le dolió verdad? ¿Sí le dolió la caída? No 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 Está gritando Está llorando No No Es que es un grito de guerra De las mexicanas universales Pero no me dolió nada Tengo una coraza Fortaleza Ah ok 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 A mí no me hace pena Si le dolió El capi siempre de irreverente Chicas Igualmente Tienen que tomar de ejemplo a Rebeca Porque uno se puede caer Pero lo importante es levantarse Así que ¡Eres maravillosa Rebeca! Y hablando de mujeres maravillosas Vamos con Cristal Silva Y con Lupita Jones Que están impacientes de contarnos El progreso de todas las participantes Vamos a verlas Así es Brandon Pues me encuentro con un mujerón Vean Vean esto Guapísima Como toda una mexicana Y no lo hago por quedar bien Porque luego dicen que te hago la barba Sí, sí, sí Pero Lupita Cuéntanos Ya que estás acompañándonos ¿Cómo has visto el crecimiento de las chicas? Maravilloso La verdad es que mira Ya el próximo miércoles Van a cumplir cuatro semanas De estar acá trabajando En su preparación En todo lo que han sido las galas Que ha visto el público Y todo eso se nota Al momento de verlas en el escenario Algo que les dije Desde la primera gala Es que el público Tiene que ir viendo Cada semana Cómo se van apoderando Del escenario Cómo se van sintiendo Más cómodas Más seguras Y disfrutando Cada paso Que están dando En esta competencia Y yo creo Que eso lo estamos viendo Y yo me siento Muy orgullosa De todas ellas Muchísimas gracias Y pues bueno También tenías que comentarnos Que esta noche Están vistiendo a las chicas Bueno Con unos vestidos increíbles ¿Sabes tú Quién es el diseñador? Bueno mira Te voy a contar Que en cada una De las galas Vamos a tener La participación De diseñadores Reconocidos En nuestro país De gran talento En el diseño En México Y en esta ocasión Los vestidos de gala Van a ser De Guillermo Alayón In Love Por favor Guillermo Que aquí lo tenemos In Love By Guillermo Alayón Va a ser lo que vestirán Las chicas En su pasarela de gala Y se van a ver Espectaculares Muchísimas gracias Lupita Gracias Guillermo Por estar aquí Regresamos comprando Que está con Las guapísimas chicas Muchas gracias Cristal Oigan Les cuento Que el domingo pasado Terminando la gala Penélope Menchaca Estuvo en la mansión De la belleza Se soltaron Algunas confesiones Alguna que otra lágrima Este círculo de reinas Se va a llevar a cabo Todos los domingos Terminando el programa Penélope ¿Qué nos puedes platicar? Pues la verdad Es que te voy a hacer Una confesión Cuando estuve ahí Con ellas Si fue un shock Para mí Porque De alguna manera Uno las ve aquí Sonriendo Todas guapísimas Y uno piensa Tontamente No les preocupa Nada en la vida Y ahora que estuve Con ellas Y escuché Que todas Obviamente Tienen este sueño Pero lo que pasaron Para llegar aquí Me encantó Me encantó Estar ahí Descubrí también Que ojos Que no ven Amigas Que te lo cuentan Porque ahora Si me dijeron Todo Vamos a verlo Bueno pues Vamos a ver El círculo De las reinas Guiadas por Penélope Vamos a verlo Ahorita En este momento Ustedes son Las 16 chicas Más hermosas Del país Siéntanse Reinas Porque este es El círculo De las reinas Ya vimos Que se fueron 16 chicas Que ha sido Lo más difícil Es súper intimidante El hecho de saber Que vas a estar Expuesta Y ahora la gente Va viendo tu vida Y bueno A mí en lo personal Yo siento que Si soy como Muy reservada Guerrero Esta semana Fue difícil para ti Porque no sabía Si te ibas a quedar O te ibas a ir ¿Cómo te sentías? Un poquito Triste Estar lejos Estar Ahora sí que Con la espinita De que tu sueño Pueda acabar aquí Extraño mucho A mi familia Extraño mucho A mi mamá Mis hermanos En Nuevo León Te veo también llorando Porque ahora tú Estás en esa posición Comentabas que Al yo estar bajo presión A veces olvido Mis modales Por la presión Se olvida de los modales Y eso sí es un problema Nuevo León Yo no creí Que iba a ser yo Porque yo no me sentí Identificada con eso Y me dolió mucho No se trata De que fue lo que no hice Tenían que irse 16 Y teníamos que quedarnos Con dos ¿Quién tiene de ustedes Casi las dos semanas Sin ver a su familia? Yo tengo un año Que no veo a mi familia Mi familia se va a ir extranjeros Por situaciones De inseguridad En el país Yo sé que para todas Es difícil Extrañar a su familia Pero dos semanas Que no puedes ver A tu familia No es nada En comparación A un año Y más si lo sacrificas Por un sueño Me chocan Cuando yo tenía nueve años Le quitaron la vida A mi papá Y de la manera En que lo hicieron Este Fue muy fuerte para mí Tuve que vivir En casas De diferentes familiares Y por eso sé que Hoy en día Me aferro tanto a algo Y lo tomo como Que si lo gano Es porque me lo merezco Y la persona que soy hoy Es por todos esos momentos Tan difíciles Que yo Yo pasé Puebla Digo Sería Una locura de mi parte Decirte a quien extrañas ¿Verdad? No tengo duda De que él esté orgulloso Simplemente porque Se necesita Mucho coraje Para hacer lo que hiciste Que es regresar Si pudieras decirle algo ¿Qué le dirías? No sé Yo creo que el camino No ha sido fácil Yo soy mesera Entonces Yo me pago mi carrera Y a través de mi trabajo De ser mesera Tuve que sacar Todas mis cosas Del departamento Donde yo estaba viviendo Y yo decía Este No, no voy a ir A la concentración No voy a ir Porque no tengo ropa Porque no tengo esto Porque esto Y se acerca una persona Y me dice Me dice Tú vete Porque es tu sueño Pues sí Sí, es cierto O sea En la vida Se me va a volver A presentar Esta oportunidad Tan grande Pues yo ya no las quiero Hacer llorar más Pero Sí quiero recordarles Que dos de esas sillas Van a estar vacías La próxima semana Cuando nos volvamos A reunir Y estemos aquí platicando Así que tienen que Echarle muchas ganas Antes de que ya Vayan a salir al escenario O en un momento Han visto la posición Como de superhéroe Háganlo Métanse en la mente ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que van a hacer? Y de veras Siéntanse un superhéroe Y van a ver Se van a acordar de mí Cómo van a salir Hasta Con una energía diferente Muchas emociones Mucha tristeza Por no ver a la familia Por no tenerla cerca Monserrat Curis Siente el vacío Por no tener a su papá Monserrat Eres una luchadora Tienes que seguir adelante Sigue tu camino Hacia Miss Universo 2018 Porque allá arriba Tienes a alguien Que te cuida siempre Jamás lo puedes olvidar Jamás te puedes sentir sola Vamos a darle un aplauso Bueno Sé que no ha sido nada fácil Con los momentos de eliminación Y con los retos Que cada vez se intensifican más Ya lo vieron Las pasarelas se complican Vamos a ver Cómo recibieron la noticia De un reto muy especial Cristal Por favor cuéntanos Hola, hola chicas Buenos días Hola, hola chicas Ustedes saben que yo llego Porque siempre hay sorpresas Tienen algo que hacer Esta noche muy divertido Este reto consiste En realizar una pasarela Y durante el desfile Se van a tomar una selfie Donde van a Publicarla en sus redes sociales Y van a utilizar Un hashtag libre A su elección Y pues obviamente Pedir el apoyo De los seguidores Para que estén al pendiente De lo que están realizando Háganlo súper bien Porque esto va a ser Una pasarela como nunca Suerte y vayanse preparando Adelante chicas Ya las estoy esperando Qué guapísimas Traen un look perfecto Para el reto De esta noche ¿Están listísimas? Sí Demostrar por qué son El top 16 De Mexicano Universal Sí Estoy muy emocionada Entonces ya quiero ir Ya, ya, ya Quiero empezar Prepárense Que el autobús Las está esperando Acá afuera Chicas Estoy acá arriba Sí Les mentí un poquito Pues resulta Que no nos vamos A ir a ningún lado En el autobús La pasarela Consiste en realizar Una pasarela vertical No es una pasarela Común y corriente Y esta pasarela comienza Ahora Traigo todas las emociones juntas Porque hoy puede ser mi último día Ya me quedé picado Con este reto vertical Con todo y alfombra roja Más adelante La segunda parte De esta pasarela Que causó pánico Ahora Les recuerdo Quienes son las sentenciadas Sinaloa Nuevo León Yucatán Y Baja California Sur ¿Quiénes seguirán En la competencia? Vamos con Cristal A ver ¿Qué nos puede decir De las confidencias De las chicas Detrás del maquillaje? Escuchen ¿Por qué es que se quieren Quedar en esta competencia? Muchísimas gracias Brandon Ahora vamos Con nuestras cuatro sentenciadas A Detrás del maquillaje Con Pons Este espacio Donde se abrirán Completamente ustedes Nuestro público Para decirles Por qué deben ser La próxima Mexicana Universal Veamos esta cápsula Con flosiones duales Remueven el maquillaje A prueba de agua Yo debo permanecer En la competencia Porque me considero Una mujer fuerte Capaz Valiente Es uno de mis sueños Más anhelados Y siento que aún Tengo mucho que ofrecer Y mucho que aprender Yo quiero ser Mexicana Universal Porque sé que tengo La fuerza y la dedicación Para poder lograrlo Sé que puedo llegar A poner la corona nacional Para mí Ser mexicana universal Significa más que una corona Es el hecho De poder realizar Mi proyecto Y seguir empoderando A la mujer Y es por eso Que yo debo De permanecer En esta competencia Debo permanecer En la competencia Porque siento Que aún tengo Mucho que dar Tengo que prepararme Para hacer un excelente Papel En Miss Universo PONS Losiones duales Remueven el maquillaje A prueba de agua Grandes y conmovedoras Palabras En detrás del maquillaje Con PONS Recuerda que ahora Ellas están en tus manos Y si quieres que permanezcan En el reality Pues vota por ellas Estamos a unos minutos De conocer A la primera salvada De la noche Así que vamos contigo Brandon Y ya llegó el momento Que estábamos esperando Los jueces nos van a decir A quien salvó la gente Por su voto Quien fue la más querida Que reina Es la favorita Por usted Por el público Jueces Los escuchamos Pues miren La realidad es que sí Es una buena noticia Para una sola Porque todavía Las otras tres Van a estar sufriendo Un ratito más Yo lo único Que podría decirles A las otras tres Que se van a quedar Es que Tienen que hacer Nuestro trabajo difícil Que de verdad Estemos pensando Quien, quien Porque si creen Que ya sabemos Están muy equivocadas No tomamos Ninguna decisión Hasta que ya las vemos Ahorita Lo que están haciendo Lo que vimos Que hicieron durante la semana Entonces sí les puedo decir Todavía pueden Seguir intentando Convencernos Para que entre nosotros Podamos pelear Y decidir Quien de ustedes Se podría quedar Claro, porque nosotros Damos esta opinión Somos el jurado No es fácil Cuando sentenciamos Que ustedes vean Que nosotros Tenemos que ser Muy objetivos Pero el público También tiene La última palabra No toda la responsabilidad De que hay en nosotros Decirle a cada una De ustedes Que Lo importante En la vida Es participar Estar Dar el 150% Aprender O sea, no nada más Haber llegado Y pasado Y decir Ay, no Ni me acuerdo Cuál fue esa experiencia O qué aprendí Porque de todo Uno se lleva Una lección buena Hay que enfocarse En lo positivo Y enfocarse Cada una En su talento En su fuerte Y explotarlo Al máximo Pero además No hay que hacernos Tontos Obviamente Ahorita ya quedan Las más Duras Las más Difíciles Ya no es elegir Nada más A la que es La más linda O a la que Camina mejor Que al rato Les tenemos una sorpresa Sino que ya tenemos Que empezar a ver Garra Y la garra Se demuestra Diario Día a día Y en el escenario Es donde más Destaca Quién es la que tiene Garra Y eso el público Indudablemente No lo deja pasar Entonces A mí ahorita Me toca Mencionar La chica Que fue salvada Por el público Y eso Ojo Porque eso habla Muy muy bien De la proyección Que está teniendo La chica De nada No sirve una cara Bonita Si no proyecta Entonces Y me da mucho gusto Porque además Noté el cambio Muy cañón En ella Y ahorita Que salió a caminar Se notó Tremendamente Entonces Me da muchísimo gusto Mencionar Como salvada Por el público A la representante De Sinaloa Muchas felicidades Por ser la reina Más votada Por el público María Lilial Sinaloa Está salvada Descansa Y bueno Como verán Hay mucha tensión Los domingos En la gala Pero los lunes Todo cambia Mientras las sentenciadas Tienen que ir A todos los programas Diferentes En Teba Azteca Y pedirle a ustedes Que voten por ellas Las reinas salvadas Descansan Toman el sol Disfrutan de la mansión De la alberca Vamos a verlo Para mí Estar salvada Es una recompensa Y una motivación Mis otras compañeras Tienen que estar yendo A los medios Estar pidiendo Sus votos Y ahorita Nosotros Nos podemos Estar en la alberca Un momento de descanso Ahorita Como están las cosas De Mexicana Universal Es un tesoro También es divertido De esto se trata Entonces hay que disfrutar El momento Porque las oportunidades Pues no siempre Se presentan Y ellas pues Si quieren quedarse Tienen que estar pidiendo votos Y pues no creo Que estando en la alberca Les ayude mucho ¿No? Creo que en algún momento A todas las que estamos Participando Nos va a tocar Estar condicionadas Para que podamos Vivir esta experiencia De aprender a comunicar Aprender a darte A conocer Quien eres Para que la gente Se enamore de ti Crea en ti Y vote por ti Celebra tu esencia Y deja huella Tu paso Freyche Trae para ti El nuevo kit Miss Freyche Que contiene Un perfume De 60 mililitros Un body splash De 250 mililitros Y una bolsa Cosmetiquera En Freyche Elige entre más De 600 fragancias Para cada momento Y estado de ánimo Freyche Perfumando a México Regresamos contigo Brandon Más adelante Los queridos jueces Nos van a decir Quien será su elegida Y su salvada David Será una decisión Difícil 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 es Poca palabra Muy complicada Muy complicada Muy muy complicada Porque además De verdad Y ahorita Ya estamos Cercanitos Así muy cercanos A la recta Final Y es Bien difícil Porque ya las vas Conociendo Obviamente A todas las vemos Preciosas Porque sería mentira Decir que todas Son espectaculares Entonces si La estamos pasando Además yo creo Que lo que Él quiso decir En español Quiere decir Necesitan tener El no sé qué Que qué sé yo Algo que cuando Salgan de verdad Uno quede impresionado Por eso les decía No nada más Las de adelante Que están aquí También las de atrás El día de hoy Y todos Es cuando tienen Que sorprendernos Sí porque las de atrás Están como muy seguras La verdad No saben que también Les puede tocar Así que Yo soy reina Además yo quisiera Mencionar Que en este número De apertura En el programa Con México En el escenario Han proyectado Algo muy diferente Sintiéndose tan orgullosas De su estado Que parecería simple Cuando dicen una frase Sobre no sé Veracruz O Jalisco O Baja California Sur Pero esa fuerza Con lo que lo han dicho Son los detalles La televisión Es una radiografía El público Ve la verdad O no Y hoy Se han lucido Todas Guapísimas Representando A nuestro país Ya desde ahorita Antes de irse A mis universos Un aplauso Para todas Porque están Hermosas Y han proyectado Todo En este número Que De apertura Del programa Y bueno Fácil nunca es Fácil nunca es Porque son mujeres Son mujeres mexicanas Y la mexicana Está hecha Como decíamos De fuerza Tiene garbo Tiene garra Como tú Habías comentado Y mucho temple Entonces Suerte Chicas Exacto Bueno Yo les comento Que las reinas De belleza Comentaron Lo difícil Que es estar En esta competencia Y quién De sus compañeras Ya se siente La reina Sin corona Así que Vamos a ver La verdad Desde adentro Hay momentos En los que Sí me desespera El desorden Tener que lidiar Con niñas Que no han tenido Que compartir Su espacio Yo batallo Mucho para dormir Con la luz Prendida Y hay unas niñas Que pues Se quieren quedar Con la luz Prendida Y pues Tengo que Dormir así Es que entren A mi recámara Otras chicas Y dejen sus cosas Tiradas Para mí Yo creo que Ha sido El esfuerzo De salir adelante Porque soy De las más bajitas Tinaloa Ya se cree La reina Así como que Dice Yo todo perfecto Yo todo esto Y sin fijarse En lo que realmente hace Oaxaca Ella cree que un color de piel Puede con Todas nosotras Nebolión Ha cambiado mucho A la niña que llegó Hoy que conocemos Las primeras semanas Colima Se siente reina Yo Andrea Toscano Me creo la reina Sé que soy capaz Y cumplo las características De ser la reina este año Yo soy la reina Porque yo vine También aquí por algo Por un motivo No vine a creerme Sino a ser la reina Yo creo que todas Si no No podríamos estar aquí O sea ¿Para qué vas a estar En un lugar Donde no te sientes reina? Yo también pienso Que tengo la corona puesta Porque bueno O sea Al fin y al cabo Venimos por la corona Necesito urgentemente Internet Mi propio baño Y mi propia privacidad Un masaje de pies Un pie de chocolate Necesito urgente Comerme un esquite Necesito urgente Que me compongan Mi diente Que apenas Se me acaba de caer Necesito con urgencia Unos tacos Necesito unos tacos De pastor Por favor Ya no quiero Unos tacos De pastor Puedes ver más confesiones Y secretos De las participantes En nuestro sitio oficial www.azteca1.com Diagonal Mexicana Universal Pero para relajar los nervios Arránquense muchachos Está con nosotros Un gran actor Un gran cantante mexicano De música ranchera Está aquí en esta gala El señor Pedro Fernández Gracias Arránquense muchachos Que los mariachis Vengan A compartir Mis penas Arránquense muchachos Con la primer canción Por cada una que canten Yo abriré una botella Para ir afinando La voz del corazón Comiencen por cantarme El rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez Fallaste corazón Que al fin en este mundo Todos somos arrieros Y en el camino andamos Cantándole al amor Que suenen las trompetas Las guitarras Los violines Vamos a que le fuego Llego también Al acordeón Y por favor Repite Es mariachi Antes de irte Esa canción Que dice Por tu maldito amor Comiencen por cantarme El rey de José Alfredo Luego de Cuco Sánchez Fallaste corazón Que al fin en este mundo Todos somos arrieros Y en el camino andamos Cantándole al amor Que suenen las trompetas Las guitarras Los violines Vamos a que le fuego También al acordeón Y por favor repite Es mariachi Antes de irte Esa canción Que dice Por tu maldito amor Pedro Fernández Pedro Fernández Amigo mío Gracias Qué gusto estar contigo Del gusto para mí Feliz Oye ¿Cómo te sientes de estar en esta tu casa? Teba Azteca Muy bien Muy bien Muy contento Agradecido Como lo dije hace un momento Es una maravillosa oportunidad De presentar este nuevo tema Que estoy promocionando Y por supuesto De estar en este hermoso evento De Mexicana Universal Muchas gracias Gracias Muchas gracias Pedro Penélope Tiene una pregunta para ti Penélope Primero saludarte Besos desde aquí Gracias Y mira Siempre dicen que hay que tomar agua Porque eso ayuda al cuerpo Hijo mío ¿Cuánta agua tomas tú? Porque ¿Cómo le haces para verte siempre? Tan bien y con esa energía Gracias Gracias Toma tequila Gritan allá Un poquito de tequila Y un poquito de limón No, no, no Simplemente creo que tenemos Un compromiso permanente Con el público Por vernos bien Y bueno Hay que cuidarse un poquito No tiendo a engordar Eso es importante La canción Entonces me cuesta menos trabajo Pero obviamente que el agua Es saludable Y hay que tomarla en cuenta siempre Hay que cuidarla Pero Pedro ¿Cómo estás? Muy bien Rebeca Qué gusto saludarte Un gustazo como sabes Igual Crecimos juntos con la mochila azul Sí Te amamos Esta canción en particular Citas a diferentes cantautores Sí Extraordinarios todos ¿De dónde nació? ¿Cómo se dio? Precisamente por eso Elegimos el tema Para grabarlo Porque nos encantó La idea de poder hacer alusión A dos grandes leyendas De nuestra música ¿No? Dos personas que han dejado Un legado importantísimo De la música ranchera Como es José Alfredo Jiménez Y don Cuco Sánchez Por supuesto Y Federico Méndez Que es el autor Del remate De Por tu maldito amor ¿Verdad? Entonces la verdad es que El ser una canción 100% ranchera Hacer alusión A estos personajes Y tener yo la oportunidad De seguir cantando La música ranchera Para mí fue suficiente ¿No? Para poderlo hacer Gracias Pues yo lo que te quiero decir Pedro es que después De este opening Espectacular Y este programa Tan mexicano Que tenemos hoy De verdad Hoy fuiste La joya De la corona Tener a tremendo Artista De tu nivel En este programa Tan mexicano Muchas gracias Para mí es un placer Muchísimas gracias Pedro Sabemos que vives Con cuatro mujeres Hermosas en casa Tus tres hijas Y tu mujer ¿Cómo son las mañanas Con cuatro mujeres Frente a un espejo Tratando de verse hermosas? Terribles Hay que sacar Un boletito De esos así Para ver a qué hora Nos toca entrar A ver a qué hora Puedo entrar Ya sabes El relajo Todas corren Una va Otra viene Una se peina La otra se maquilla Y la otra no encuentra algo Y buscan todos los cajones Baten todo En fin Ahora imagina A dieciséis reinas De belleza En una casa No bueno Haciendo lo mismo ¿Te imaginas? No O sea Tengo una idea Pero debe ser terrible Bueno Vamos a verlo Es un caos en la mañana Despertarnos todas juntas Al mismo tiempo Jalisco Despierta Despertamos con sábanas, cobijas Almohadas por todos lados Esa campanita donde En automático nos levantamos Como locas Somos 16 chicas Entonces nos tenemos que poner de acuerdo Para quién se va a bañar primero Hay días que tenemos llamados a la misma hora Entonces es un caos Compen No manches No manches No manches Hasta el final del día Estamos listas, maquilladas, bellas y a tiempo para todas las actividades de Mexicana Universal. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Es bueno comenzar el día con el mejor desayuno. Para estar más activas todo el día. Realmente creo que las reinas de belleza nos ponen retos y los cumplimos. Bueno chicos, pues somos mujeres. Siempre preferimos salir como reinas y dejar el desorden en casita. Como ven, mejor, miren, ya no digo nada porque creo que estoy igual que ellas. Y les cuento que Mexicana Universal tiene para ustedes muchas más sorpresas. Una de ellas es que, ya lo vieron, Pedro Fernández se encuentra con nosotros y les deleitará más adelante con una canción, ¿cuál creen? Yo no fui. Y por supuesto, no se pueden perder el reto extremo que vivieron las chicas, una pasarela vertical. Además, en el cierre de esta gala tendremos la pasarela en traje de baño. Ah, y antes de que se me olvide, no se pueden perder a Eugenio Derbez, que estuvo acompañando a las chicas de Mexicana Universal, dándole sus mejores consejos de éxito. Esto después del corte comercial. Y seguimos en Mexicana Universal. Y como parte de la preparación de las reinas de belleza, ellas toman clases de maquillaje para sacar lo mejor de ellas. Chicas, van a estar bellísimas para la final. Rebeca, imaginemos que la final fuera hoy. Por favor, compártenos la información que tienes de encuestas con el público. Bueno, quiero decirles que la producción ha compartido conmigo información confidencial. Y si la final fuera hoy, entre ustedes se encuentra, las voy a llamar primero. Andrea Merodio de Nuevo León, si eres tan amable en pasar aquí al escenario al frente. Puebla, Monserrat Curis. Jalisco, Nevay Torres. Y Tabasco, Aranza Molina. Y como les decía, si la final fuera hoy, entre ustedes se encuentra... Se los digo, se los digo, ¿no? Está durísimo. Ay, no es fácil. Si la final fuera hoy, entre ustedes está la chica con menos votos. En esta competencia, tener menos votos es algo fatal. Yo les quisiera decir que no se queden en su área de confort, porque como lo vimos anteriormente, ya todas se sienten reinas. Una cosa es sentirse y otra cosa es ser la reina. Entonces, no se confíen, no se relajen. Empujen mucho más. Vayan por todo. Yo también lo que les diría es que en el único lugar donde la palabra éxito está antes de trabajo es en el diccionario, mis reinas. Así que más vale que de verdad se pongan a trabajar. Y la verdad es que importantísimo es saber que de repente sí es bueno sentirte la más fregona de todas, pero también puedes ser contraproducente, porque te puedes sentir muy segura cualquiera de ustedes cuatro puede ser que se sienta muy segura. Y vean que están tan en la cuerda floja como cualquiera de las otras chicas. Entonces, tampoco... Esto es como un arbolito de Navidad. Todas son esferas y la esfera más alta, la que está en la punta, se puede caer. Entonces, no se confíen, manténganse nerviosas y manténganse ocupadas trabajando acá adentro y, por supuesto, también afuera. Ahí se los dejan, perdón, porque estamos así emocionados. Y bueno, ya la ves, nerviosos. Las porras de la familia, el apoyo del público y los votos del público, por supuesto que son muy importantes, pero ¿quién les da la verdadera fortaleza y confianza a ustedes mismas? Entonces, ahí se las dejamos y para adelante, échale muchas ganas. severas declaraciones de nuestros jueces. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que las reinas le tienen que echar todas las ganas y les tienen que entrar a todos los retos que les pongan. Ahora, vamos a ver precisamente un reto que impactó por el peligro y la altura. Vamos a verlo. Chicas, esta pasarela comienza ahora. Qué padre, la verdad es que estos retos son los que me gustan, los que me emocionan y me encanta sentir adrenalina, entonces yo espero que me vaya muy bien. ¡Ay, qué nerviosos! Esa sensación de vértigo es un poco lo que me da miedo. Estoy lista. ¡No me suelten! Qué emoción, estoy nerviosa. Ahorita voy a ver cómo le voy a hacer, pero pues a lo mejor, ¿no? ¡De la tierra de Kariachi, Javisco! Me voy a tomar la selfie así, así, pero a ver qué tal. Nerviosa porque le tengo un poquito de miedo a las alturas. ¡Levanse, avance, avance, avance! No, no quiero poder. Tú puedes, tú puedes. Como que siento el vértigo de cuando estás en orilla, es horrible. No, no voy a poder. ¿No? No, no me voy a arriesgar. Mis últimas palabras. Ay, no, es que voy a llorar porque siento que sí va a pasar algo. Dale, tía, no va a pasar nada, sí puedo. Sí puedo. Estoy un poco ansiosa, la verdad. Pues, vamos. ¡Ay, qué foda! ¡Ah! ¡Chachá, por él! Sí, vengo muy concentrada porque no quiero que mis nervios me ganen ni no pueda cumplir con la actividad. Súbate, 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 súbate. ¿Qué pasa? Ya empecé como el vértigo. Nunca había hecho algo así. No sé si estoy temblando porque tengo frío o porque tengo nervios, la verdad, no sé. Siento mi corazón sour así. Estaba relajada hasta este momento. Mi corazón está así a todo lo que da y no sé, creo que es la adrenalina y ya quiero, ya quiero estar arriba. ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Puedo, mi amor! ¡Qué impresionante altura! Geraldín Machado de San Luis Potosí y Ana Paula de Anda de Yucatán no pudieron hacerlo. ¿O será que sí lo hacen? Más adelante vamos a ver si logran vencer sus miedos. ¿Jurado? ¿Cómo ven? ¡Qué difícil! La gente siempre dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. ¡No es cierto! Yo lo hacía ahí arriba y yo decía, yo hubiera estado más asustada que cucaracha en baile, muchachos. De verdad, mis respetos para las que se aventaron. Ahí sí difiero de Penélope, porque yo creo que si lo sueñas es porque verdaderamente lo puedes lograr. Aquí lo importante y el mensaje importante de este reto, que es durísimo, es la confianza en el equipo. O sea, si tú haces la ecuación matemática, estás amarrada, estás agarrada, tienes 30 o no sé cuántos eran hombres sosteniéndote, no hay manera de que te pase nada. ¡Hombres, ahí estaba el problema! ¿Cómo vas a confiar? No te puedes confiar en los hombres. ¡La vida en un hombre! ¡Ay, me hinchaca! ¡Y menos en 30! ¡Y menos en 30! Bueno, la verdad es que sí, pero yo creo que este reto fue muy duro, pero reflejaba algo muy importante, que es la confianza en el equipo en el que te respaldas. Por eso hay que ver con quién trabajas. Entonces, las que no lo hicieron... ¡Ay, no! Pero ya dijo, ¿quién sabe si no lo hicieron? Nos dejó en veremos. Pero hay otras cosas que te superan, por ejemplo, el vértigo, ¿cómo lo puedes controlar? Así nada más de una vez, aviéntate. Yo creo que necesitas mucho tiempo y ejercicios para que... Como cuando tienes una fobia, se te quita de repente. Bueno, pues ya saben que cualquier opinión de este o de otros retos, por favor, utilice todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, usando el hashtag Mexicana Universal. Y si su favorita queda sentenciada, va a estar condicionada a su voto, por favor, no la deje sola. Ustedes pueden votar por ella en Vota Mexicana Universal. Y recuerden que después de este programa van a tener 24 horas para poder salvar a su favorita. Así que, ¡corra! Amor, respeto, lealtad, honestidad, son todos los valores que una reina de belleza debe de tener. Las 16 chicas visitaron una institución que ayuda a niñas en situación de vulnerabilidad. Y les enseñaron cómo se lleva a cabo una pasarela perfecta. Vamos a verlas. Hoy vamos a tener un desfile de moda. La vamos a pasar bien. Ayud y Solidaridad con las niñas somos una fundación que nos dedicamos a brindar un hogar a niñas que están en situación de vulnerabilidad. ¡Adiós! Llegaron así como en filita. Todas gritamos. No podían creer que estábamos ahí. Fue un momento muy emotivo, de alegría. Nos recibieron todas las niñas con mucho entusiasmo y con mucha sorpresa porque no se lo esperaban. La sorpresa en vez de llevársela a las niñas me la llevé yo. Es una experiencia maravillosa que te mueve los sentimientos. Me siento muy contenta. Digo, siendo maestra de primaria, el estar en contacto con los niños la verdad es algo que me pone feliz y disfruto mucho. También ver la cara de ilusión cuando llegamos, eso es algo que te motiva y te llena de felicidad. Una sorpresa, pues yo no sabía que era esa. Pues sí me gustó. Hola niñas, ¿cómo están? ¡Bien! Oigan, pues nosotros somos las chicas de Mexicana Universal y estamos muy contentas de venir con ustedes a convivir un ratito. Por ahí me contaron que en unos días van a tener una pasarela, ¿verdad? ¡Sí! Les vamos a dar unos consejos nosotras para que lo hagan muy bien, se diviertan y estén muy contentas, ¿sale? Agradecemos muchísimo a las reinas de belleza de Mexicana Universal. Los esperamos en nuestro bazar Ayuda y Solidaridad, que se celebrará 24, 25 y 26 de abril en el Jardín Lomas Altas, en un horario de 10 a 8 de la noche. Vengan y apoyen, vean y conozcan la sonrisa que puede motivarlos a seguir adelante y sean parte de un hogar donde ellas vuelven a soñar. ¡Sacateca! ¡Sacateca! A mí lo que me enseñó la reina de Jalisco fue unos pasos, como moverme, caminar, posar, así. ¡Las abiertas! ¡Vuelta, vuelta! Lo más importante no es estar en pasarela y estar posando, sino el convivir con las demás personas y aportar nuestro granito de arena. La reina de belleza que me tocó fue Sinaloa. ¡Sinaloa! ¡Sinaloa! Me sorprendieron demasiado y creo que es una de las cosas que más nos llenan a cada una de nosotras. Fue algo que la verdad yo disfruté mucho y volveré a vivir mil veces encantada. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Bravo! El mejor consejo que yo les puedo dar a estas niñas es, pase lo que pase, sigan luchando, no pierdan esa ilusión de niñas que tienen, no dejen que nada las detenga. ¡Está muy bien! ¡Yo también quiero ser como ellas! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bella esta organización apoyada por Fundación Azteca! Las reinas de belleza no deben de olvidar el apoyo y solidaridad con la gente que más lo necesita. Chicas, me encanta que hagan estas labores altruistas. Y ahora, vamos a verlas en una pasarela elegante y de alta costura. La gran pasarela de Mexicana Universal. ¡Gracias! 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 como una hoja mecida en el aire de la primavera. Sí, era bella. Sí, era muy bella. Sí, era muy bella. Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, insoportablemente, bella, 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 bella Era bella, sí, era muy bella Para mirarla, para adorarla, para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardado una cosa muy bella Bella, insoportablemente, bella, bella, bella Inaguantablemente, bella, 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 bella Para ir, bella, bella, bella Yo estoy totalmente de acuerdo con Emanuel. Emanuel, son insoportablemente bellas. Por favor, escuchen, escuchen las porras. ¡Qué cosa! David, amigo mío, tú que eres el experto en modas. Por favor, dinos quién fue la mejor de esta pasarela. Ahorita sí, les voy a decir que están totalmente en mis dominios. Porque en esta sección vamos a hablar de moda. Y de quiénes sí se lucen en la moda y quiénes se deslucen en la moda. Entonces quiero invitar también al público para que participen. Porque a partir de este momento vamos a lanzar dos nuevos hashtags. El hashtag diosa y el hashtag no tan diosa. La diosa es la que se luce, la que porta con elegancia. La que deja claro que es la mexicana universal que probablemente mandemos al Miss Universo. Y la no tan diosa probablemente sea la que esté haciendo así, bye, yo no me fui al Miss Universo. ¿Ok? Esto es mi opinión personal, profesional. Y la verdad todavía no lo he discutido con ellas. Pero yo les quiero decir que esta sección es casi, casi como que les diga quién se va al Miss Universo. Y quién se va a su casa. Pero les quiero aclarar que es mi opinión profesional de moda. Así que quiero invitar a toda la gente que disfruta de la moda en sus casas, en el público, para que nos apoyen durante toda la semana con este hashtag. Hashtag diosa para la que más les guste. Y hashtag no tan diosa. Hoy el público pues obviamente no apoya. Así que yo voy a decir quién es la diosa y quién es la no tan diosa. ¿Cómo lo ven, mis queridas? Pues vamos a ver si estamos de acuerdo o no. Porque es que están fantásticas. Son así de que te desmayas. Pero bueno. ¿Y para moda? Lo que te acomoda. Podemos opinar, ¿no? Pues esto va a estar muy divertido. Así que la verdad, primero voy a mencionar el hashtag de diosa. Lo hizo bien, con elegancia, a pesar de que le tocó un vestido un poquitín difícil. Y desde el día uno he estado muy pulidita, pero no te me confíes, chava, porque te me puedes ir hasta atrás. Pero hoy te portaste en la pasarela como una diosa. Así que el hashtag de diosa va para Tabasco. Muy bien, Tabasco. Muchas felicidades. Sí, tiene una suja. Muy al contrario de lo que hizo nuestra representante de Tabasco, hubo una que me decepcionó cañón. Porque tengo que confesarlo, porque la verdad puedo confesar que tenemos nuestras favoritas. El público tiene sus favoritas, pues nosotros también. Esta es una de mis favoritas, indudablemente. Siento que le falta un cable de 220 para que cuando salga se sienta electricidad en la pasarela. Porque cuando una modelo o cuando una mexicana universal o una Miss sale a la pasarela, se tiene que prender y la gente se tiene que electrificar. Que todos sabemos que eso pasa porque las vemos. Y hoy no te pasó. Entonces, me da muchísimo coraje y me da mucha tristeza porque espero más de ti. Y la no tan diosa, el hashtag no tan diosa de hoy, va para la representante de Jalisco. Señor, señora, ¿ustedes están de acuerdo con David? Por favor, comente en todas las redes sociales usando el hashtag diosa y usando el hashtag no tan diosa. Por favor, denos su punto de vista y use el hashtag mexicana universal. Jueces, ¿están de acuerdo? ¿Las dejé estupefactas o qué? A mí sí. A ver. Es que realmente lo interesante de esto, y se los voy a contar, pero ya que estamos aquí en Familias, no saben el chisme, ellas no tenían idea de que esto iba a pasar. Entonces, a lo mejor si hubieran tenido idea, hubieran volteado con más ganas y echado más ganas para este lado. Pero que eso les muestre qué es lo que pasa cuando uno va y lo hago como todos los días. Siempre hay algo que puede pasar diferente. Así que hay que echarle muchas ganas. No me sorprendió la más diosa. Súper bien. La verdad que sí. Me quedé así de guau, porque también al salir, al caminar y todo, me impactaste. Pero sí estoy sorprendida con la no tan diosa. Pero te voy a explicar por qué. A ver. Porque yo siento que Jalisco nos puede dar muchísimo más. Ah, sí. O sea, eso lo sabemos. Es uno de los gallos más fuertes. Métas en la cabeza todas. Sí, Jalisco es uno de los gallos más fuertes. Pero eso te pone en desventaja, Jalisco. Porque tienes que salir a dar lección de por qué eres una de las favoritas. Ahí quedó. Pues muy bien. Ahora vamos con Cristal, que está con nuestro invitado de gala. Cristal, vamos contigo. Muchísimas gracias, Brandon. Pues miren con quién me encuentro. A quien le gustan las altas, las morenas, las chaparritas, las flaquitas. Y porque dijiste que gorditas no hay. Oye, pero aquí no hay ni chaparritas ni gorditas. Todos son grandotas. Es que aquí en Mexicano Universal nos cuidamos muchísimo. Eso me parece muy bien. Pero muchísimas gracias por estar aquí, Pedro Fernández. Mejor conocido como El Aventurero. Gracias. Gracias realmente por hacer esto todavía más mexicano. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo viste a las chicas? No, muy bien, muy bien. Guapísimas y yo muy contento. Agradecido de que me inviten a este hermoso evento. Que seguramente el público lo está disfrutando muchísimo. Y la verdad que también muy contento por presentarles el nuevo sencillo de Ránquense, muchachos. Que espero que a la gente le haya gustado mucho. Estoy segura que les va a encantar porque tú cantas precioso. Gracias. Lo hiciste increíble. Y te digo, las chicas se divirtieron al igual que yo acá en Backstage. Muchísimas gracias por todo. No se pierdan. Adelante. No me despido de ti porque más adelante nos estarás entonando otro de tus sencillos. Y acuérdense que Eugenio Derbez estuvo platicando con las chicas de Mexicano Universal. Esto después del corte comercial. Nuevo Jetta. El Jetta de tu vida. Y ya estamos de vuelta en Mexicano Universal. Y ahora sí, vamos a ver la tercera parte de un reto tipo Spider-Man. La pasarela vertical. Por favor, no se lo pueden perder. Y vamos a saber quién obtuvo la selfie con más likes. Vamos a verlo. Muy nerviosa porque nunca he hecho esto. Si me pongo temblorosa. No pasa nada. Solamente aprieta el cuerpo para que no pueda ir caminando. No, perdón. Perdón. Tranquila, no pasa nada. Tranquila. No, entró muchísimo miedo. No sé. A mi hermana le va a encantar este reto. A ella le encantan las cinturas, entonces lo hago por ella. Por favor, voy a ganar como tablita. No, 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 no. Si no lo hago me van a sacar, ¿verdad? Ya no quiero pensar más, no siento nada, no siento nada hasta que salga de ahí. ¿Hacia dónde es? Pues sí, asustada porque ya vemos mucha que le tenemos mucho miedo a las alturas. Yo quiero lograrlo porque ahorita me siento muy segura. Lo único que me preocupa es el primer paso. ¡Ay, espérame! Yo bailando a la bamba y aventando besos. Se me va a salir el zapato, yo lo sé. Sentía como que mucha fuerza que me bajaba y pues la verdad estoy bien flaca. ¡Ay, no! Estoy muy nerviosa. Sí tengo miedo. Si me caigo, ¿me va a doler? Voy a cerrar los ojos. Sí quería llorar, pero me contuve. Vamos. Una, dos, tres. Está complicado y está un poquito difícil, pero yo pude con todo y voy a poder con eso y más. Ok, vamos. No caí recta, pero me paré y pude tomarme la selfie. ¡Ay, nanita! Estoy emocionada, estoy ansiosa. Ay, mamá, perdóname por estresarte. Quiero salir ya, quiero ya. ¡Chan, chan, chan, chan! Sé que cuando esté ahí, ya a punto de bajarme, voy a sentir más así. No sé. Camina, paso, paso, paso. Quise lo mejor de mí. Ay, no sé cómo sentirme. Espero sí poder hacer ese reto, la verdad. Lista. Ver todo hacia abajo, no, no, no. Estoy en blanco, te lo juro. Quiero vencer esta noche este miedo que no sabía que tenía. Si me dieron otra oportunidad, podría hacerlo otra vez. Vamos a ver si puedo. Estoy muy sorprendida, pero muy emocionada a la vez. Ana Paula de Anda. Yucatán, muchas felicidades. Qué bueno que lo pudiste hacer. Estamos orgullosos de ti. Les recuerdo que nuestra ganadora va a ser la reina que obtenga más likes en su selfie. Así que, les digo que ella es... ¿Quién será? Por favor, la ganadora es... ¡Sinaloa! Mariel Ileal. Muchas felicidades, Sinaloa. Te cuento qué va a pasar. Vas a poder irte a un spa. Te van a apapachar de pies a cabezas. Muy merecido. Así que, muchas felicidades. De nada. Bueno, revisando el círculo de las reinas, vimos que Querétaro, María José Hernández, se siente cansada y con muchos miedos. Vamos a verla. He recibido ataques de que descuido a mis alumnos y no saben de verdad lo que es estar aquí. Puedes tener un día pésimo, pero tienes que llegar con los niños con una sonrisa. Pasa igual con las cámaras. Me siento muy cansada y siento miedo de no poder dar lo que sé que soy capaz de dar. Yo entiendo que nunca le vamos a dar gusto a todos. Eres quien eres a quien le guste. Ya me dieron ganas de llorar a mí también. María José, por favor, acércate. Jamás queremos que te sientas así. Así que tenemos un mensaje para ti. Vamos a verla. Maestra, María José, le mandamos un saludo. Estése tranquila y seguimos trabajando. Maestra, estoy muy orgullosa de ti. Yo te apoyo. La quiero mucho y quiero que regrese con la corona puesta. Gane porque usted es la más bonita de todas. Todos las extrañan, más yo. Quiero que ella venga con la corona. ¡A la B, o a 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 la B. María José, queremos que jamás te sientas sola. Y nuestro más grande reconocimiento para ustedes, maestras, por favor, un gran aplauso. Me vas a hacer llorar. Y bueno, por favor, pasa a tu lugar. Yo les quiero contar que Eugenio Derbez se fue a buscar a las reinas de belleza para darles ánimos y sus consejos que jamás lo van a olvidar. Vamos a verlo. Iba yo pasando por acá afuera y dije, nunca he entrado a TV Azteca. Pues hoy voy a ver si me abren la puerta. Entonces toqué, le toqué al policía, me dejó pasar y ando conociendo las instalaciones. No, no es cierto. Vengo a ver a las muchachas de Mexicana Universal. Vengo también a visitar al Capi en el programa de La Resolana. A invitarlos a que vengan a mi película que se estrena el 10 de mayo. Se llama Hombre al Agua. En eso hay. Chicas, buenos días. ¿Cómo están? Guapísimas. Les tengo una gran sorpresa como las de siempre, ya saben. El día de hoy se encuentra con nosotros una persona que no sabe. Estoy encantada de tenerlo con nosotros. Él es un mexicano universal. Así que les pido que le den un aplauso a Eugenio Dervé. Hola, Eugenio. Bien, bien. Hola. ¿Cuántos son? El 6. ¿Cómo están? Bueno, están muy altas todas. Gracias por la invitación. Las he estado siguiendo un poco por redes sociales. He estado enterado más o menos de qué pasa, cómo van. Y sé que también están un poco tristes algunas porque se sienten un poco solas. Y que hay que ir a acompañar a las muchachas. Pero es parte de, yo creo que es parte de esta carrera. Esta carrera es muy difícil. Hay que sacrificar muchas cosas. Y desgraciadamente una de las que más sacrifica uno siempre es la familia. Sucede que tiene uno que perder los mejores eventos de la familia, la boda de la hermana. También es parte de lo que va a ir forjando quiénes son y las va a tratar de tomar la decisión si quieren seguir adelante. O realmente esto no es lo que ustedes quieren. ¿Y el novio? ¿Dónde quedas también? Y el novio, el novio. Bueno, ustedes no van a tener problema con el novio. O sea, ¿estás de acuerdo? O sea, se va uno, van a llegar 50. No tienen problema. Pero bueno, vamos a divertirnos. Sabemos, todas estamos enteradas que vas a sacar una nueva película. Sí, sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Les platico, les platico. Es una película que sale el 10 de mayo aquí en México, 4 de mayo en Estados Unidos. Y les voy a enseñar el tráiler para que lo vean. Es el mejor regalo que tu película para el Día de las Madres, ¿no? Es el mejor regalo para el Día de las Madres. Las que todavía estén aquí adentro el 8 de mayo, que es la premiere, las vamos a llevar a la primera a verla. Y les voy a enseñar el tráiler de la película para que lo vean. Aparte de talentoso, es un hombre con mucho carisma, mucho entusiasmo, mucha alegría y se siente la buena vibra dentro de él. La verdad, me encanta ver cómo actúa, verlo en sus películas y tenerlo ahora aquí enfrente, pues sí es como de, ay, pellizquenme para ver si es verdad. ¡Eso! Una tiene que ganar, pero de verdad, el hecho de que estén aquí todas ya es un premio para todas. No se sientan mal. Como dice el Dicio, lo importante no es ganar, sino competir. Les mando un beso enorme y que gana la mejor. Bueno, pues Eugenio de Herbella apapachó a las reinas y ahora asumo de que Pedro Fernández haga lo mismo con las bellezas y con el público. Vamos a escuchar un gran éxito, Yo no fui. Y con ustedes, Pedro Fernández. ¡Gracias! 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Son puros cuentos de por ahí. Tú me tienes que creer a mí. Yo te lo juro que yo no fui. ¡Gracias! 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 Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui. Y a ti te dicen yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay, mamá, que yo no fui. ¿Cómo? Yo te aseguro que yo no fui. Mira, muchacho, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Tú tienes cara de pirulique. Yo te aseguro que yo no fui. ¡Gracias! Mira, chaparra, que yo no fui. Mira, chaparra, que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. Ay mamá que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, mira mi negra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, a ti te dicen el yo lo vi. Mira chaparra que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui. Cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen por ahí que tienes cara de yo no fui, y a ti te dicen el yo lo vi, tú me tienes que creer a mí. No, 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 no fui. No, 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 no. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, gracias a todos, a todo el equipo de Mexicana Universal, muchas gracias. Gracias, es un placer, un privilegio ser parte de este hermoso evento, de esta hermosa noche, gracias. Gracias, el privilegio es nuestro. Amigo mío, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cómo viste a tu paisano? A mi paisana y a todas, están muy guapas, y están grandotas. Yo también me tengo que parar de... ¿Sabes algo que me encanta de este programa? Es que pone a la mujer en alto. Por supuesto. Entonces, te voy a poner a chambear. A ver. Si tú pudieras enaltecer a la mujer con una canción. Así a capella. Yo, yo, yo canto contigo, señores. Primera que no canto nada, eh. A ver, muchachos. Pero bueno. Eres toda una mujer Y me siento tan feliz Que tus besos significan hoy La vida para mí Eres toda una mujer Eres toda una mujer Muy bien. Muy bien. Jueces, por favor. Califíquenos. Califíquenos, por favor. Totalmente espectacular. Muchas gracias. Totalmente. ¡Bravo! Espectaculares, espectaculares. Pedro. Sin palabras. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y ahora vamos con Cristal y con Lupita, que están en backstage. Vamos con ustedes. Vamos. Así es, Brandon. Estuvo increíble la presentación de Pedro Fernández. Y sin duda me encuentro con una mujer hermosísima, Lupita Jones, directora de Mexicana Universal. Lupita, pues me he dado cuenta que has estado muy de cerca en los retos, en las actividades de las chicas. Me enteré también que en la gala anterior estuviste dándoles un poco de retroalimentación, porque siempre las galas de los domingos es de mucha tensión, mucha presión y es importante tener algo de motivación. ¿No es así? Por supuesto. La verdad es que cada gala va a ir incrementando el nervio, la presión, porque recuerda pues que hay eliminaciones cada domingo y esto pues las pone muy nerviosas a las chicas. Y por supuesto es muy importante al terminar la gala poder sentarnos un ratito relajadas, platicar cómo se sintieron. Comiendo palomitas. Comiendo palomitas, por ejemplo, que hicimos ahí la diablura a nuestra nutrióloga, pero bueno, el chiste es que ellas tengan esta información que les permita sentirse más seguras y que también se den cuenta de todas las cosas que pueden hacer para lucirse aún más, para estar mejor y sentirse más seguras en el escenario, que eso es, tú lo sabes, muy importante en una competencia como esta. Y además tus consejos siempre son indispensables, nos ayudan muchísimo, pero bueno, ahorita seguimos contigo, vámonos con Brandon, que está de aquel lado. Tres sentenciadas, dos se irán a casa, dos están a un pasito de volver por donde llegaron. Señoritas, ¿qué piensan? ¿Ustedes por qué piensan que están aquí? Baja California Sur, ¿por qué crees que estás aquí? Bueno, el fin pasado no me dieron razones, más sin embargo yo vine aquí a demostrar quién soy, a dónde voy y bueno, o sea, yo quiero seguir enseñándoles. Y mostrándoles y mostrándoles que puedo llegar a más. Muy bien. Yucatán, ¿por qué crees que estás aquí? Bueno, a mí me mencionaron que estaba sentenciada por el hecho de que había demostrado que estaba fastidiada de estar aquí, realmente creo que no he proyectado eso, por eso estoy aquí, para demostrar que quiero estar aquí 100% segura de lo que quiero y lo voy a demostrar al 100%. ¿No te sientes fastidiada? ¿Realmente? Realmente no me siento fastidiada, lo he mencionado, sí en ocasiones he estado canseada físicamente, pero jamás fastidiada de estar aquí. Muy bien, Yucatán, muchas gracias. Nuevo León, ¿tú por qué crees que estás aquí? Bueno, la vida me ha enseñado que toda adversidad es para aprender y para superar y yo estoy aquí porque todavía tengo muchísimo más que demostrar, soy una mujer comprometida y una mujer que solamente busca el bien para su entorno. Muy bien, muchas gracias jueces, ¿qué piensan por favor? Yo pienso que tenemos una situación de verdad muy complicada porque ya estuvimos más en contacto, me tocó estar con ellas el lunes en promoción, platicar con ellas y es difícil, definitivamente es muy difícil para nosotros porque las tres tienen algo muy muy fuerte y una razón para estar acá. Pero no hay que olvidar que esto es una competencia y nos tenemos que decidir por una porque solamente podemos salvar a una, no es culpa de nosotros, es culpa de producción porque nosotros quisiéramos salvar a las tres, pero tiene que ser una. Bueno, yo lo que les diría es que tristemente la vida no viene con un borrador, entonces las cosas que hacemos ya no las vamos a poder quitar, ya se quedaron ahí, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, cómo nos comportamos, no nada más aquí el resto de su vida, que eso se les quede bien grabado. Y ahorita Brandon les comentaba por qué están aquí, independiente de lo que hayamos comentado los jueces, a lo que diga el público y todo lo que está circulando en las redes y el entusiasmo también del público aquí en el estudio, es una pregunta para ustedes, es una respuesta que está dentro de ustedes, a ver, ¿por qué estoy aquí?, ¿en qué momento llegué a este lugar?, ¿qué está en riesgo? y sacar lo mejor, como siempre digo, de sus cualidades y de esa parte más fuerte que tiene cada una de ustedes. Ya los jueces las escucharon, más adelante nos van a decir a quiénes van a salvar, recuerden que su decisión es irrevocable. ¿Qué opina nuestro jurado? Eso lo vamos a saber después de este corte, ya regresamos a Mexicano Universal y muy pronto vamos a conocer a la reina salvada por los jueces. Y seguimos en Mexicano Universal, estamos a punto de saber a quiénes salvarán los jueces. Jueces, por favor, ¿qué decisión irrevocable tienen? Déjenme decirles que cuando decimos que es una situación difícil para nosotros, lo decimos de corazón, yo tengo que aceptar que después de haberlas visto la semana pasada, estar con ustedes, convivir, pues también uno les va agarrando cariñito, entonces también viene en esa parte de que, ay, pero es que es tan linda, pues sí, pero viene el pleito entre nosotros de qué vamos a hacer. Yo les podría decir que a la que decidimos salvar es una chica que cuando las cosas van mal, no se va con ellas. Y por eso es que por lo menos yo di mi voto. Yo lo que quisiera decirles es que nosotros tenemos que ver, esto es como un juego de pócar, tenemos que futuriar, entonces tenemos que elegir de ustedes tres a cuáles a la que le vemos más capacidad en un futuro cercano, o sea, en estas próximas semanas. No es que ninguna de las tres lo tenga, porque lo tienen las tres, pero los que tenemos los naipes somos nosotros y somos los que tenemos que tomar esa decisión, que es bien complicada. Yo en lo personal no quisiera que me volviera a tocar nunca convivir con ustedes, porque de verdad esta semana que platiqué contigo Nuevo León, contigo Yucatán y contigo Baja California Sur, de verdad es inevitable encariñarse y quisiéramos que se quedaran las tres, pero esto es una competencia y se tiene que quedar una. Y gracias a Dios, no me toca a mí mencionar, sino que le toca a Rebequita. ¿Rebeca? A quien hemos salvado hoy es una chica que tiene elegancia natural, no te cuesta trabajo caminar por la vida, no solamente en la pasarela, sino también debajo de ella en pasillos, en maquillaje, con mucha naturalidad, con mucha autenticidad, muy profesional, hemos visto un crecimiento importante, mucha mejoría y además tienes una capacidad de adaptarte a las circunstancias, que eso es muy importante para la vida en general, pero como decía David, ya a corto plazo porque al rato a mis universos se nos va nuestra mexicana universal. Y bueno, la chica salvada de esta noche es Ana Paola de Anda, Yucatán. Muy bien, ya lo dijo David, esto es una competencia, muchas felicidades. Tristemente esta tarde se van dos de ellas, se va Baja California Sur y Nuevo León. Por favor, chicas, tienen que estar animosas, en su casa las van a recibir con los brazos abiertos, su estado está orgulloso de ustedes, entonces vamos a darles un gran, gran aplauso a ellas. Por favor, despídanse. Yucatán, al lado mío. Eres afortunada, recuerda lo que te dijeron tus jueces, no te puedes confiar. Y a mí me gustaría saber qué estás pensando, qué te viene a la mente en este momento. Estoy muy agradecida, me siento con una segunda oportunidad, literalmente, y pienso darlo todo. No me voy a confiar. Estoy extasiada, muy contenta. ¿Qué vas a hacer para que no empiecen los jueces y el público que estás hastiada de esto? Con la mejor actitud, siempre, siempre, desde que me levante hasta que me acueste. Y pues nunca he sido de las personas malagradecidas, así que agradezco mucho la segunda oportunidad a todos. Producción, gracias. Pues bueno, ahí lo tienen, Yucatán es la salvada. Y ahora vamos con mi amiga Cristal, que está con las eliminadas. Cristal, vamos contigo. Así es, Brandon, pues lamentablemente dos chicas se van esta noche. Y para mí es muy difícil tener que platicar con ellas, porque yo sé que están en un estado, pues algo sentimental, con muchas emociones. Mira, yo sé que tienes tú mucha fortaleza, Baja California Sur. Eres una niña que siempre mantuvo su sonrisa de principio a fin. En el caso de Nuevo León, pues tú estás llorando y te entiendo. Te entiendo completamente. Sé que es difícil aceptar una noticia como esta. Difícil dejar a tus compañeras, dejar la mansión, dejar los retos, las actividades. Entonces, me duele, me duele de verdad ponerme en tu lugar, porque también en algún momento lo viví. Créeme que no es fácil aceptarlo y seguir adelante, pero en algún momento, en algún momento tú sigues. Y las oportunidades llegan. Dime tú, Nuevo León, me dirijo primeramente a ti. ¿Qué se siente? No, pues la verdad, siento que desgarraron mi corazón y mi alma, porque yo sufrí mucho en mi infancia. Mi papá me abandonó cuando yo tenía cuatro años. A los nueve sufrí de acoso sexual y es por eso que yo quería estar aquí. Y por eso tenía mi causa. Y el hecho de que me arrebaten así mi sueño, pues obviamente duele mucho, porque yo no lo veía. Yo no estoy aquí nada más por un trabajo detrás de una cámara o por un trabajo en modelaje. Yo realmente tenía un propósito, pero acepto la decisión y les agradezco mucho la oportunidad. Hermosa, en la vida pasan situaciones como estas. A veces ganamos, a veces perdemos. Y créeme que cuando llegue el fracaso, nos volvemos más fuertes. Ahorita, bueno, vas saliendo del escenario y te entiendo completamente. Entiendo tu sentir, ya te lo mencioné. El día de mañana te vas a dar cuenta, porque Dios es muy grande, que las oportunidades llegan de a montón. Estoy segura que te va a ir excelente. Tienes un ángel, un carisma, eres soñadora, triunfadora. Cualquier cosa, tú sabes que yo estoy para ti y Nuevo León y tu familia y tus amigos van a estar apoyándote. Muchas felicidades. Tú, Bajasur, como te dije, Bajasur es el nombre que le estuve dando durante todos estos días. ¿Cómo te sientes, hermosa? Pues me siento bien, me siento feliz, porque yo sé que di todo lo que pude y sé que tengo más. Bueno, en este momento, pues no se dieron cuenta de todo lo que puedo dar, más sin embargo, no me caigo, al contrario, me levanto y más fuerte. Eso. Pues bueno, ya se dieron cuenta que hay emociones diferentes, pero ¿cómo ven? Si vemos sus mejores momentos, ¿aquí los tienen? Creo que es una experiencia que pocas tienen la oportunidad de vivir. Que me haya tocado a mí, me siento bendecida. Y en este momento creo que los sueños sí se cumplen. La tercera sentenciada de la noche baja a California Sur. Siento yo que es motivo de tristeza. Definitivamente algo que ha dejado una huella positiva. De esto me saca una amistad, una gran experiencia y siento yo que va a haber un buen futuro por delante para mí. Para mí, mexicano universal es una belleza íntegra, es belleza física y lo que está en el corazón. La ganadora de Nuevo León es Andrea Merodio. Para mí una mujer exitosa es aquella que no se pone límites y poder inspirar a otros con la persistencia y la valentía. Nuevo León, Andrea Merodio. Yo me siento súper contenta y orgullosa porque me hace seguir creciendo como mujer. ¡Nuevo León está salvada! ¡Muchas felicidades! Todas las experiencias que he vivido dejan siempre algo positivo, yo no le veo nada negativo. Chicas, quiero que el público, su familia, sus amigos, su novio si lo tienen, escuchen el último mensaje que les quieran dar, algo que quieran decirnos. Bueno, yo regreso muy feliz porque sé que di mucho de mí, aunque todavía faltaba mucho para que ustedes vieran de mí y de la persona que soy. Pero bueno, aquí se acaba mi camino y regreso feliz a casa y les mando muchos besos a toda mi familia. Muchísimo éxito, Baja California, lo que nos quieras decir. Le agradezco completamente a toda la gente que me está apoyando porque bueno, los subcalifornianos ahora sí que se unieron. Somos un pueblo chico, pero con un corazón inmenso. Entonces, les quiero agradecer a todos ustedes y además de eso, yo sé que vienen cosas buenas para mí. Gracias chicas, les va a ir excelente. Muchas felicidades a las dos. Regresamos contigo, Brandon. Muchas gracias, Cristal. Y yo necesito hablar con la señorita Lupita Valero de Guerrero, por favor, al lado mía. Yo sé que usted disfrutó de la recámara de la reina. Supongo que ya hizo las maletas, ¿sí? Porque le tiene que ceder la recámara a alguna de sus compañeras. Cuéntenos, ¿qué hizo para disfrutar de esta recámara? ¿Qué hice? Pues dormir mucho, dormir a gusto. No es que no me guste dormir con mis compañeras, pero bueno, era un momento que tenía para mí. Y invité a muchos a estar conmigo en el cuarto para platicar, para recordar a nuestras familias. Entonces, fue un momento de mucha intimidad. ¿Fiesta? ¿Hubo fiesta? Pijamada. Pijamada, bueno. Pues muchas gracias, por favor, a tu lugar. Y bueno, los jueces nos van a decir quién será la ganadora, la privilegiada de ocupar la recámara de la reina. Y ojo, ella va a tener el honor de no ser sentenciada esta tarde. Así que, Penélope, ¿quién es la ganadora? Pues fíjate que ahorita que estaba escuchando a la señorita Guerrero que dijo, invité a mis amigas a pasarla ahí, pero no acabo de decir, y las corrí porque sí quise dormir yo sola. Entonces, sí, van a disfrutar solas. Una de ustedes va a poderse dar vuelta de un lado y del otro en la cama, disfrutarlo completamente. Quiero decirles que sí, a la que le vamos a dar esta vez la recámara de la reina, sí es una de las que estaba sentenciada. Pero eso no quiere decir que solo las sentenciadas pueden tenerla. No tienen que ser sentenciadas para que a ustedes les toque, entonces ya les tocará a todas, créanme. Pero esta vez sí escogimos que la que va a tener su cama sola, su baño sola, es la señorita de... ¡Sinaloa! Muchas felicidades a Sinaloa, vas a poder disfrutar de la recámara de la reina, muchas felicidades. ¿Tú vas a ser pijamada, no vas a ser pijamada? Ella dice que sí. Muy bien, pues ahora vamos con Cristal que nos tiene un mensaje de belleza. Cristal, vamos contigo. Gracias, Brandon. Pues déjenme les digo que Fuller, maquillaje oficial de Mexicano Universal, invitó esta semana a nuestros participantes a una masterclass al Instituto del Reconocido Maquillista Javier de la Rosa, quien les enseñó los mejores tips para resaltar su belleza. Tú como ellas, únete a Fuller y déjate consentir con sus productos y descubre la belleza de ser independiente. Regresamos contigo, Brandon. Muchas gracias, Cristal. Y, señores del jurado, tengo entendido que ustedes cambiaron la forma de sentenciar esta semana. Penélope, ¿me podrías contar? Ay, lindas, hermosas. Ustedes siempre se están quejando de que nosotros no somos justos, que nosotros cuando sentenciamos no sabemos lo que estamos diciendo, que porque las escogimos. Normalmente a las que sentenciamos son las que más se quejan, claramente, ¿verdad? Entonces, como diría mi abuelita, mátense solas. Si tanto les molesta, ¿por qué no vemos qué tan buenas son ustedes para sentenciar? Y sí, ustedes a sus propias compañeras. Esto sí es un reality, pero más allá de todo. La mejor noticia que he recibido desde que llegué a Mexicano Universal. Claro, porque ahorita ellas son las que se van a sentenciar. Entonces, esta semana podemos estar tranquilos porque no vamos a tener cargo de conciencia de ningún tipo. Bueno, no tanto, porque ellas nada más van a sentenciar a una, no a todas. Todavía nos faltan algunas a nosotros, tristemente. Para que vean lo que se siente. Pero lo que viene ahorita va a ser bien rudo. Entonces, ahorita vamos a, como si fuera lucha libre, ahorita queremos ver quiénes son las técnicas y quiénes son las rudas. Y es ahorita donde tiene que salir la garra de la que hablamos. Claro, es que ellas sentencian una y nosotros sentenciamos a las otras tres. Pero bueno, no importa. Ellas van a poner a una en el candelero, entonces, para que sientan lo que nosotros sentimos cada semana. Y miren, podría yo decir, porque yo las he visto todas, ay, se quieren amiguitas todas, ya estoy a mí, se me hace extraño. Dije, ¿cómo en una competencia y te llevan también? Dije, qué maravilla. Pero después de lo que ya supe, aquí ya se acabó la luna de miel, hijas mías. Porque ustedes, que tuvieron la oportunidad de decidir quién creen que debería de ser sentenciada, no sentenciaron a una, sentenciaron a dos. Oye, pero además me encanta, Penélope, porque ahorita están todas paradas así, pero están como que, ¿a quién le voy a dar hoy yo? ¿A quién de estos? No, ya le dieron. Ahorita va a estar bueno. Mira, ahorita nosotros lo que hicimos fue preguntarles primero en la casa a todas ustedes quién creían que debía de ser sentenciada. Y fueron tan dulces que sentenciaron a dos. O sea, hubo un empate. Lo que quiere decir hubo un empate. Una tuvo cuatro votos y la otra tuvo otros cuatro votos. Las dos chicas que ustedes decidieron sentenciar son... Las dos chicas con cuatro votos cada una son... Querétaro y Coahuila. Por favor, Querétaro, Coahuila, al lado mío. Coahuila. ¿Tú quién crees que votó por ti? No creo. Yo sé quién votó por mí. Por favor, dinos quién. Ay, las mismas que pensaron que no me iba a enojar cuando nos entrevistaron. Pero bueno, no pasa nada. Ya estuve sentenciada y no es nada por lo que mi estado, el país, mis amigos, mi familia y sobre todo yo pueda sobrepasar. Sí, pero necesito saber quién, nombres y estado. Bueno, sé que fueron Sinaloa, Yucatán y... Faltan dos. Y faltan dos. Bueno, y no recuerdo las otras dos, pero también me lo dijeron, me lo confesaron. Muy bien, pues ya veremos. Y ahora Querétaro. Bueno, cuéntame, ¿quién crees que votó por ti? Pues no sé las cuatro, pero yo creo que fue una de ellas, Lupita, porque en una ocasión me dijo que era un poco mandona, o sea, por ser maestra, que a veces digo las cosas como niños, levante, no esto. Pero no lo tomo a mal. Pues no. ¿Nada más? Sí, no tengo idea de las otras tres, la verdad. Pero que Lupita. Lupita de Guerrero. Lupita de Guerrero, perdón. Lupita de Guerrero, perdón. Si nosotros queremos saber el chisme, la neta, nos están dejando como en asguas. Sí, nombre y apellido. Exacto. Así como nosotros tenemos que decir nombres, pues también queremos oír nombres, ¿no? O el público no quiere oír los nombres. Claro. Así que si lo traes, ya sabes quién fue, échala. Señores jueces, ¿quieren saber quién es la sentenciada? Obvio. Querétaro, Coahuila, ¿quieren saber? Sí, por favor. ¿Jueces quieren saber? Claro. Ya que se... Vamos a verlo. Nosotros el coro, claro. Sentenciarías definitivamente si a Querétaro, porque siento que no tiene las, ni las ganas, ni la actitud que se debería tomar dentro de este concurso. Sentenciaría Priscila, porque creo que no ha sido tan amable. ¿Qué es la querétaro? Siento que quiere ser la maestra. Cree que somos muy maduras a su lado y siempre busca tener la razón. Coahuila, porque me he dado cuenta que no es original. Veo que en ocasiones intenta imitar a otras. Coahuila, porque considero que también ha bajado mucho su ritmo en la competencia. Yo sentenciaría a Querétaro por mandona. ¡Qué risa! A Coahuila nuevamente le hace falta ese boom con el que yo la conocía al principio. A la chica que sentenciaría sería a Querétaro, porque se cree muy protagonista y la verdad no creo que tenga lo necesario para ser una reina de belleza. ¡Eso estuvo buenísimo! Pues, como dijo Penélope, tenemos un empate entre Querétaro, María José Hernández y Coahuila, Priscila Leal. Ahora sí, para desempatar, van a pasar las compañeras que no votaron por ustedes y ellas van a elegir entre ustedes dos. Cuando diga su nombre, quiero que pasen al frente y digan por quién van a votar. Así que la primera será... Guerrero. Al micrófono, por favor. Guerrero. Al micrófono. Adelante. Por favor. Por favor. Guerrero, quiero que me digas a quién salvas. Querétaro o Coahuila. Coahuila. Muy bien. Ahí tienen el voto de Guerrero. Y ahora es el turno de... Jalisco, por favor. Al frente. Ven a darme tu voto. Jalisco, ¿a quién salvas? Querétaro o Coahuila. Querétaro. Muy bien, Jalisco, gracias. Ahora es el turno de... Michoacán, por favor. Al micrófono. Michoacán, por favor, dinos a quién salvas. Querétaro o Coahuila. Las dos son mis amigas y las quiero mucho, pero salvo a Coahuila. Muchas gracias. La siguiente será... Puebla, por favor. Al frente. Puebla, por favor, dinos a quién salvas. Son terribles ustedes tres. ¿No son? Sí. Yo salvo a Querétaro. Muchas gracias, Puebla. Salva a Querétaro. Tabasco, al frente, por favor. Por favor, Tabasco, dinos a quién salvas. Yo salvo a Coahuila. Muy bien, Tabasco, gracias. Ay, señores, este voto es definitivo. Así que, Zacatecas, por favor, al frente. Zacatecas, este voto es muy importante. Piénsalo muy bien, porque o se empata o se salva una. Por favor. Bueno, aquí es por la empatía, es mi amiga y yo salvo a Coahuila. Muy bien. Pues ustedes han decidido y la primera salvada de esta noche es... Coahuila. Querétaro, eres la primera sentenciada. Y ahora, por favor, Cristal, acompáñame. Ay, Cristal, ¿cómo ves estos momentos que estamos viviendo? Ay, no, muy intensos. Cada vez se pone peor. Yo de verdad estoy muy nerviosa ya en backstage. Yo estoy más nervioso. Y fíjate que te tengo una gran noticia. Por eso es que vengo aquí. La riqueza cultural de México está en su comida, en la cultura, en los vestidos regionales, en la familia. Conocimos a una mexicana que participa con muchas mujeres en Guayapán, Puebla, para trabajar textiles de lana, tejidos naturalmente, sin químicos. ¿Cómo ves, Brandon? Ay, con esos colores. Una costumbre de producir vestidos para su propia familia, hoy pone el nombre de México en alto en el mundo. Teresa Linoa es una mexicana universal. Mi abuela tejía, pero tejía para la familia, no era para la venta, era para nuestra vestimenta. Al pasar el tiempo se empezó a vender estos productos y se empezó a comercializar. Soy artesana indígena náhuatl, del municipio de Guayapán, Puebla. Lo que yo produzco es un trabajo artesanal en textiles de lana, teñidos con tintes naturales, sin productos químicos. Son 100% naturales. Empezamos desde la recolección de las plantas, hacemos los fermentados de agua. Y yo siento que el teñir es como un ritual. Dentro de los textiles que yo hago, yo reparto como en cuatro técnicas. Una que es la de la miel, la de grana cochinilla que hierve, y la de las plantas. Ella es mi nuera, Natalia Toribio Santos. Ella está fijando con alumbre las piezas. Ella es mi hija, Berta Juliana. Está preparando el teñido de grana cochinilla. Él es el que trae la leña. Benjamín Cristóbal. Ella es Cecilia, que me ayuda en la producción, en la comercialización. Hemos participado en lo que está Pone con tu nuevo voz. Procuramos mejorar, en mi caso tampoco podré decir sola, sino que junto con las compañeras de la Tamachichíbal, pues seleccionamos las piezas que hay que llevar. Dentro de los logros que hemos tenido, tenemos la Casa Arte también. Es de la organización Tamachichíbal, que nos tardamos como más de 10 años. Al fondo están los telares que se utilizan para la producción de tela, para confeccionar los lienzos que después armamos ya en diferentes productos. Hace 39 años, a través de la convocatoria de lo que era el INE, nos convocaron a hacer una organización de mujeres artesanas indígenas. Y eso que nos motivó, nos llevó a conservar y rescatar de nuestra identidad propia como puestos indígenas. No cabe duda que rescatar nuestras tradiciones, enaltecer nuestra cultura y traspasar las fronteras, son parte de los retos que cuentan en la formación de nuestras participantes. Por eso, este tipo de mexicanas son un ejemplo a seguir, apoyarlas comprando sus productos y manteniendo la riqueza cultural de México, sin duda, nos llevará lejos en este camino. Así es, Cristal. Y bueno, vamos a un corte comercial y regresando vamos a conocer el nombre de las tres sentenciadas por los jueces. Regresamos. Y seguimos en Mexicano Universal. Ahora sí vamos a conocer el veredicto de los jueces. Los nombres de las tres sentenciadas que van a formar parte del grupo de cuatro. Es un momento de mucha tensión y, Rebeca, por favor, ¿cuál es la primera? La primera chica sentenciada esta tarde es San Luis Potosí, Geraldín. Y te voy a decir por qué. El reto de la pasarela vertical no lo lograste, pero no es tanto la pasarela en sí, sino que uno tiene que vencer sus miedos, dejar los temores atrás, porque eso te forja mucho carácter. Entonces, lamentablemente está sentenciada hoy. Muy bien, gracias, Rebeca. David, por favor, dinos quién es la segunda. Yo le voy a poner un poquitito de sabor al asunto. O sea, yo no le pongo, ¿qué? Pues tú sí le pones, pero... Pero yo le quiero echar más alza a los tacos. Exacto, tú lo haces con elegancia y... Hasta para caerte en ese legate. Muy concreta yo. Hasta para caerte en ese legate de alma, pero... Fíjate, Brandon, qué chistoso, porque la semana pasada, justo, yo salvé a mi sentencia de ahorita. Ta-ta-ta-tan. Pero... Ahorita me da mucho morbo saber qué pasó en esa casa de Mexicano Universal. Y yo quiero saber por qué la gente la consideró como una opción para que se vaya a su casa. Por eso hoy, a pesar de que la semana pasada la salvé, hoy me toca nominar a Coahuila. Muchas gracias, David. Penélope. Quiero dejar muy en claro que a esta chica yo le veo mucho potencial. Yo creo que tiene todo para llegar a ser Miss Universo. Y por eso mismo me da tanto coraje cuando la veo ahí. Quisiera zangolotearla porque como que le falta esa energía. Cuando yo les dije quiero que se conviertan en un superhéroe, no me refería a la mujer invisible. No soy nada más yo, lo vimos en la pasarela, lo he visto los profesores dicen que le falta, que le falta el aparecer, que pasa borrada, que cuando está arriba del escenario, perfecto. Cuando se baja es como si no existiera. Entonces esto lo hago, primero para ver si lo salva desde luego su estado y segundo para ver si así le doy una aceleradita. Ella es Jalisco. Muy bien. Pues con nuestros nombres ya sabemos quiénes son las cuatro sentenciadas. El resto de las chicas, por favor, vayan a cambiarse porque quedan libres de sentencia. Pasen, por favor. Así son las competencias, algunas se salvan, algunas no. Ya saben que si su favorita está sentenciada, pueden salvarla en votamexicanouniversal.com y la votación se abrirá terminando este programa. Las sentenciadas van a tener que contestar unas preguntas para que el público y los jueces las conozcan más y las quieran salvar. Señoritas, las preguntas son sencillas. Tienen que estar tranquilas, tienen que tener seguridad. Así que, por favor, adelante. Rebeca, ¿cuál es la pregunta? Sí, a San Luis Potosí. Si te ganaras la lotería, ¿qué harías? Muy bien. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, primeramente ayudaría a mi familia porque para mí es lo más importante. Y también disfrutaría y viajaría por el mundo. Muchas gracias. Ahí está la respuesta de San Luis Potosí. David. A mí me toca preguntarle a Jalisco y quiero que me contestes con la neta porque a mí me gusta saber un poco de esa parte más personal de ustedes y con franqueza total. Esta es una pregunta que a las mujeres les encanta. El tema les encanta. Pero yo quisiera saber, Jalisco, ¿qué pasaría si de repente, al paso del tiempo en la vida, te das cuenta de que el ex de una amiga tuya puede ser tu verdadero... Ojo, eh, tu verdadero y único amor de tu vida. O sea, quisiera yo que me dijeras, ¿cómo la manejarías? ¿Qué harías? ¿Te das la oportunidad? ¿Qué pasa con tu amiga o lo dejas pasar? ¿Qué es? Cuéntamelo. No, la verdad, respeto mucho mis relaciones de amistad. Creo que valoro más una amistad que algo que puede ser también pasajero. De igual forma, por la educación y los principios que mi familia me ha dado. Esa es mi verdad. Muy bien, ahí tienes la respuesta. De acuerdo. Penélope, es tu turno. ¿Cuál es tu pregunta? Guahuila, a ti sí te voy a dejar que seas invisible hoy. Quiero que pienses, si fueras invisible, digamos, por una hora, ¿qué harías? ¿Cómo sacarías provecho de eso? Si fuera invisible por una hora, haría muchas cosas. Una de ellas yo creo que sería entrar a los lugares donde no se nos permite entrar normalmente. Así pudiera investigar como archivos secretos o secretos ahí nacionales, no sé, algo. Algo que los demás no sepan. Yo creo que haría eso. En una hora, si alcanzara, lo haría. Muy bien, muchas gracias. Rebeca, por favor, ¿cuál es la última pregunta? Querétaro. Si supieras que el mundo se va a acabar mañana, ¿qué harías? Mañana. Yo creo que estaría con mi familia y con mis amigos. Al final de cuentas, el decir mañana, pues es mucho tiempo y no te puedes comer el mundo. Tienes que vivir el presente. Y ese es el chiste de todos los días. Gracias. Chicas, muchas felicidades. Lo hicieron muy bien. Ahora vamos con Cristal y con Lupita a ver qué piensan de cómo contestaron. Vamos con ellas. Lupita, cuéntame, ¿qué te han parecido las chicas hasta ahora en esta tercera gala de Mexicano Universal? Ay, bueno, ¿yo qué más te puedo decir? Que me siento muy orgullosa de todas. Sé lo que han trabajado. Obviamente, todas merecen estar aquí. Todas merecen llegar a la gran final. Pero los jueces cada semana van a tener este trabajo mucho más complicado. Esta etapa de preguntas y respuestas siempre es lo que pone más nerviosas a las chicas. Pero mira, sacaron bien la casta a las cuatro. Felicidades, niñas. Me siento muy, muy orgullosa de ustedes. Y hay mucho más que seguir trabajando. Muchísimas gracias, Lupita. Regresamos contigo, Brandon. Y llegó el momento estelar de la gala. El desfile en traje de baño. Y para cerrar con broche de oro, el top 14 con las mujeres más hermosas de México. ¡Disfrútenlo! 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 ¡Están bellísimas! Ellas son unas bellas universales. Les voy a recordar quiénes son las sentenciadas de esta noche. Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila y Jalisco. Por favor, voten por su favorita. Jueces, ya nos vamos. Muchas gracias al público hermoso de este foro, Cristal. Muchísimas gracias, Brandon. Nuevamente, muchas gracias a todos ustedes. Gracias allá en casita. Y recordarles que Mexicano Universal continúa en este momento en azteca1.com. No se lo pierdan. No se pierdan ni la cuarta gala. Yo soy Brandon Peniche. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!